Y llegamos el primer día, ¿no es verdad? Llegamos el primer día. El primer día comenzamos y pecamos. La planta estaba fallando, fallando, porque esa compresor tiene unos flaps, tú ves. Si se rompe uno, manda poco aire. Yo me voy a pecar en la tarde, ahí mi hijo hizo así. Esa compresor y la polanta se parqueó y toda esa vaina. Cuando me vino así, ese teque-teque así. ¡Pum! Y ahí caí yo en la yola. Más nunca supe de mí. ¿A qué profundidad se encontraba usted? Como a 115 pies. ¿A 115 pies? Está usted. El tiburón tiene como una vainita ahí, raque, raque, nosotros le digamos eso, blandito. Y ese tiro de ellos ahí. Y ese venía a volar más arriba. Y cuando le dije con ese rifle, le dije ahí mismo, eso sí. Y él andó en vuelta. Y chocó con el fondo para allá. Como que el tiburón ve los ojos muy grandes a uno, tú ves. Y por eso es que el tiburón no ataca mucho el buzo. Porque como ellos ven a uno, como que parece que ellos ven que... ¿Los ven muy extraños? Muy extraños, sí. Ven los ojos grandes, entonces ellos se les van. Pero hay muchos que no, hay muchos que les... ¿Por qué usted cree que ese tiburón lo iba a atacar a usted? ¿Usted hizo algún movimiento que se siente lo pasaba? Que nosotros directamente matamos los peces y ellos vienen a través de la sangre. Bienvenidos una vez más a este canal del Great TV. Mi gente, y seguimos por aquí, por Río San Juan, conociendo historias de buzo. Han tenido mucha experiencia del mar. Y en este momento me encuentro con Luis, una persona que cogió aire en el mar. Cogió mucho aire usted. Sí, sí. Sobre lo que me han contado. Y tiene lecciones en el cuerpo. Ah, sí, la cintura, mucho. De eso tiene experiencia con tiburones. Ha vivido mucho mal tiempo en el mar. Sí. ¿Usted cómo se siente el día de hoy? No, yo directamente me siento no muy bien, porque cuando le da una embolia a uno de estos aires, esta cosa, ya más nunca vuelve a ser gente, como quien dice. ¿Eso le llaman tremble? Sí, embolia. ¿Ambolia? Ambolia, le dicen. Entonces ya uno, tuve ya, sufriendo, que uno está, tengo más de treinta y pico de años, treinta y cuatro, treinta y seis años, que cogí este aire. Yo lo cogí allá en Navidad. Entonces, cuando yo lo cogí en Navidad, cuando salí para acá en Ibarco, me salieron. Ibarco se, por el camino, se le jodió la transmisión. Sí. Para comenzar con lo que es su historia del principio. Sí. Usted, nativo de aquí, de Río San Juan. Sí, nativo y criado de Linsamago. ¿Cómo fue su crianza aquí en Río San Juan? No, nosotros nos criamos ahí, ahí, para ir para la vuelta de Matadero Viejo, Mentado. La mamá mía era mandonguera anterior. Y después mamá se enfermó hace muchos años. Es un pacto que se fue para la cabeza. Entonces, ya ahí, tuve que ir a la escuela. Me metí a la mamá a pescar desde pequeño. ¿Por qué dejó la escuela? Sí, porque ya en mi casa yo cocinaba, tuve. Atendía a mi mamá enfermarse. Que yo era el hombre de la casa, ya. Sí, ya yo era el muchacho de la casa, ya. Entonces, ya ahí, la mamá estaba cerca de la casa, ya. Yo me tiraba a coger pulpo, ahí, bueno, a venderlo, a vender cheles, la libra, que eso se vendía baratísimo. Bueno, ahí me dediqué a la pesca, tuve. De usted pescar aquí mismo, en la costa, ¿a qué edad usted llegó ya a coger lo más en serio y a vocear? Ya, para el banco ya, no, para el banco. Yo me fui a los 16 años, el primer sello. Me fui yo a los 16 años para el bajo de la plata. A pescar, coger, tuve. Porque nosotros hicimos, aquí hicieron un banco, llamado La Unión. Aquí había una cooperativa y ellos hicieron un banco, llamaba La Unión. Entonces, yo con esa gente, yo sacaba las curvas, para hacer el banco y lo ayudaba, tuve. Entonces, yo decidí, ahí voy para el bajo. Entonces, yo hablé con un señor, le decían Abraham Bonilla, que era el capitán, y un hijo que llamaba Vale. Entonces, ellos me dijeron, mía, entonces, yo cogí para allá, me fui para el bajo. El primer viaje me gané 31 o 50. ¿Pero ya usted tenía la experiencia de buceo? No, pero no, no, a pulmón. A pulmón. A pulmón, sí, a pulmón. ¿Usted pesaba? Puyendo pulpo y pedecito aquí en la costa. Sí. Pero para allá no, ya para allá estaba pescando cordel, cuando fui para el bajo de la plata. Sí. ¿Cómo usted pasa de pescar a cordel y a pulmón? Después ahí. ¿Usted pones a la planta? Sí, ahí había uno señor que llamaba Juan, que era cocinero, a esos le pagaban 25 centavos a uno por día, los pecadores, si iban 10 pecadores, cada uno pagaba 25 centavos por día. Yo me fajé, ahí entonces la comida, tú ves, no tenían lo que pagar de la comida, el cocinero no pagaba comida. Ahí yo aprendí a cocinar, tú ves, yo fui a cocinar entonces, después en mi barco, a cocinar. Entonces, digo, yo me voy a cocinar, para el coche de, voy a ponerme a cocinar, porque aquí me pagan la provisión y me pagan 25 centavos por día. Entonces ahí duró un tiempo cocinando. Después ahí, con el tiempo, un señor llamado Carlito, le dicen Carlito y Cuevo, porque aquí viene un señor, le decían, Carlos, que trajo la primera planta, que eso era directa, de compresor. Tú ves, entonces Carlito hizo un compresor así, directo, sin tanque, tú ves, porque el compresor tiene un tanque de estufa, le ponen y lo preparan. Entonces fue algo casero. Sí, entonces hizo una tabla, el compresor en una tabla, aquí y ahí la planta y el compresor ahí sin tanque. Tú sabes que tú buceaba, llegaba ahí y se apagaba la planta, tú tenías que subir directo por arriba, porque no había aire. Tú ves, no había aire. Mientras tanto ahora uno bucea, uno se apaga la planta, y uno con el aire que queda, desreserva en el tanque, uno puede subir tú ves. Sí. ¿En ese tiempo no? En ese tiempo prácticamente tenía problemas. Sí, sí, entonces ahí, me tiré yo allá a bucear con la planta y comencé tú ves, a bucear con la planta, así directo. Entonces fuimos allá, a Puerto Plata, hicimos los cuisillos, tú veré yo, unos tres, cinco días allá haciendo los cuisillos, allá para ponerlo en la planta, porque si no, si a los cuisillos no los ponían la planta. Entonces de ahí para adelante, entonces comencé a bucear. Y tuve un tiempo buceando, cogí para Colombia, cogí para allá, para Honduras, dejé la pesca, volví otra vez, y la cogí otra vez, tuve la pesca. Sí, sobre eso del aire que usted cogió en el mar, o sea, lo que me han contado que usted prácticamente lo ha sacado hasta muerto, prácticamente muerto del mar. Sí, no, esto está hablando, cuando yo cogí, cuando yo cogí ese aire, allá en Navidad, en el banco Navidad, porque aquí hay dos bancos, Navidad y la Baja La Plata. ¿Cómo fue ese día que usted cogió ese aire? ¿Qué fue lo que pasó? Yo cogí y llegamos el primer día, ¿no es verdad? Llegamos el primer día. El primer día comenzamos y pescamos. La planta estaba fallando, fallando, porque eso, eso compresor tiene unos flap, tú ves, si se rompe uno, nos mandan poco aire. Entonces yo le dije bien claro al compañero, oye, vamos a ver si destapamos el compresor para arreglar el flap en la tarde, porque yo me fui en la mañana con otro compresor, porque no me daba aire para bucear, eran los socios los dos. Entonces yo me fui en el otro compresor a pescar y ahí cogí como 70 libros de lambillo. En la tarde yo le estoy explicando al compañero mío porque desde el primer compresor hay un flap de partillo. Y dice, no, 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 eso es la manguera, muy larga, o algo, siempre pone la pata y gato. Entonces yo me voy a pescar en la tarde, ahí mi hijo hizo así, ese compresor y la volanta se partió y toda esa vaina. Subí volado. Al yo bucear por la mañana ya el cuerpo está tuve. Está comprimido. Está comprimido, yo subí rápido, ahí cuando yo me, cuando yo subí en la yola, cogí, me quité la chapaleta, me quité todo el equipo y voy para abajo así en la yola. Cuando me vino así, ese, 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 teque-teque así. ¡Oh! Y ahí caí yo en la yola, más nunca supe de mí. ¿A qué profundidad se encontraba usted? Como a 115 pies. ¿A 115 pies está usted? Sí, como siento que en la cama pues lo dijeron allí en la cámara cuando me metieron. Yo hago así que me suben en la yola, que me suben al barco. Yo iba a la yola, pero me subí en el barco. Sí. Ya yo no sabía de mí, me dieron... Sí, el barco madre. Sí, me dieron, ahí en el pecho, me dieron ahí, me dieron aire, me dijeron a mí, aire de, de bosque en bosque, y van ahí, de ahí vine así así. Cuando vine así ahí, que me voy a parar, para ahí, para donde quitarlo. Entonces, desde la planta de los pies hasta aquí adentro, ese calambre, ese calambreo que me dio, que tengo ahí. Es como tú coges una soga, y amarras una manta de plátano, y uno jala ahí para allá, y otro para acá así, trozándose ahí. De ahí es que llega ahí. Trozándome esa vaina así. Entonces, llegamos para acá, que ya no vamos a pecar más, porque ya, de malo, llegamos para acá, que vengamos navegando, en la madrugada, llega la, la, la transmisión del barco, ¡pam!, y se jode. Ahí me suben a una yola, ahí arranco para acá, como a las 7 de la mañana, pues, yo frente a mi casa, por ahí, y luego, salen a mi papá, que me traían malo. Y ahí me cogen, me montan en la camioneta, y me llevan a la capital. Pues, en 19 horas, que le bajan la plata a la capital, yo duré, para meterme a la cámara. Y una general, que ella, que él es de aquí, de San Juan, me metió, porque yo era, era colega aquí, y ella me decía, ya tenía pasado el tiempo. Y cuando me sacaron de la cámara, me veía yo a cederos de los pies, era así. Guapo, el problema es que usted duró demasiado, para, demasiado tiempo, para enterrar la cámara. Demasiado tiempo, sí. Para las personas que no saben, explíquenos, qué trabajo es que le hace la cámara al buzo. No, la de compresión. Esa es como si estuviera dentro del mar. cuando tú te metes a la cámara, entonces, se va sacando el aire, y te va metiendo aire nuevo. Entonces, va descomprendiendo el cuerpo. Como decía un avión, cuando tú te metes en un avión, que están los oídos, ta, 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 ta. Así. En altura. Pero es que, se esfuerzan los oídos, no sale, hace un mito de la cámara. Entonces, va bajando. Ella me decía, a mí como a los 40 pies, como a los 40 pies, tú vas a pedir sentido, pues tú vas a vivir otra vez. Yo no lo pedí. Yo no lo pedí. Yo también, no hay más ahí, ahí estaba yo. No hay más en la cámara. Usted, en algún momento, cuando usted sube del mar, que va a subir a la llora, ¿Usted perdió el conocimiento? No, yo no lo pedí. Yo lo pedí. Después fue que yo lo pedí. Cuando yo subí a la llora, que me quito la chapaleta, que voy parado, que me paro, porque la llora, la llora tiene una llora aquí alance. Y agarro mi llora, y voy parado, ahí fue que yo pedí el conocimiento. Entonces, pa, y caí a la llora, arriba de los lambices. Ahí cogí yo, pues ahí me subieron de la llora, al barco madre. Tú ves. Pero eso es terrible, eso no es fácil, no. Es terrible. Ahí yo duré, ahí duré yo, en el morgue, duré yo como ocho días, después que me sacaron de la cámara. Como ocho días duré yo, que no me voy a nada. Entonces, hicieron una reunión médica, ahí van, y le dije, no, 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 lleven la rehabilitación, que aquí no puede estar, porque le den terapia. entonces allá me pasé a hacer terapia, allá a mitad, el hermano mío, allá en la capital. me estaban dando terapia, me llevaban a rehabilitación, los miércoles, tuve, una hora le daban allá de terapia, así, y yo, gateado como una cangreja, así, y no voy a quedar inválido, no voy a quedar inválido. Hizo el esfuerzo. Hizo el esfuerzo ahí, y con el batón, me muevo, para ir y para abajo, tú me vas. Usted dice que cuando usted cogió ese aire, usted se encontraba a 115 pies. A 115 pies, o sea, que usted... Y porque la cámara me lo dijeron a mí allá, porque eso es marca allá. Y sabe más o menos... Sabe lo que uno está buceando. O sea, con la presión que tiene el cuerpo, sabe más o menos... La presión que tiene el cuerpo, sí, eso sí, le dicen a uno. ¿Qué cosa veía usted a esa profundidad? ¿Qué usted ha visto a esa profundidad en el mar? No, yo no tupe cábalo ahí, la ambice, mero, principalmente, de langostas, en Navidad, si tú ves, se halla su langostas, igual. Esos peces, uno los pegaba, tú ves. Una vez, estábamos nosotros pegando aquí en La Plata, yo estoy bien, tú ves, pecando. Sí. Ahí fue que estábamos pegando un dos ojito de mero, y ahí vino esa cornúa, que venía de los bajitos para los hondos, así. Esa cornúa era como del ancho de esa puesta, así, la barriga. Xantes. Cuando yo vi ese pájaro, compadre, le ha hecho un grito, vea, ya este pájaro me va a comer. Hay un señor que le llamaba Pablo, que Pablo murió. Pablo murió aquí. Era un buen buzo ese. ¿Y ese pez lo tocó usted? No, el matacó ese, y un pelo hondo para allá, para que venía alto. Entonces, ya ahí comenzamos a matar, yo bajaba, mataba un mero, le enganchaba, y después, Pablo con el rifle armado, pues si acaso venía así, matamos como once quintales pez. Al otro día, no laigamos y no vimos nada, y por ahí me arrancamos para acá. Pero eso es malo. ¿Usted ha tenido experiencia con tiburones así? Adiós. ¿Ha pasado susto fuerte? ¿Qué experiencia tiene usted con tiburones? Ahí mi mito, estaba yo para allá abajo, por la vuelta de, ahí por la vuelta de la vaina, venía uno a tirar, y era así cuando le dije el tablazo, que le dí ahí mi mito, porque tú le das ahí mi mito la trompa, la trompita le das tú ahí, entonces ellos se, lo pueden hasta matar ahí, en la vainita que tienen ahí, porque ellos tiburones tienen como una vainita, un, raque, raque, nosotros le digamos eso, blandito, y ese tiro de ellos ahí, y ese venía a volar, y cuando le digo ese rifle, le paga, yo le di ahí mismo, eso sí, y él andó vuelta, y chocó con el fondo, para allá, y se digan, y todo, pero vea, ¿Cómo usted tiene la precisión así, para darle a un tiburón, que lo va a atacar a usted? Tú sabes que uno siempre está, eso es los puntos, los puntos claves de, uno, bucear con rifle, allá en la... ¿Usted no falla? No, no, ¿En ese tiempo usted no fallaba? De eso, de eso era lo que no vivía, de pecar, de su rifle, tú sabes que nosotros directamente, como dice la cosa, a veces uno tiene, como que protege al buzo, según la cafandra, la careta, no sé si me dijeron a mí, los más viejos, como que el tiburón ve los ojos muy grandes, a uno, tú ves, y por eso que el tiburón no ataca mucho el buzo, si va, porque como ellos ven a uno, como que, es que ellos ven que, lo ven muy extraño, muy extraño, si, ven los ojos grandes, entonces ellos se le van, por uno, pero hay muchos que no, hay muchos que le... ¿por qué usted cree que ese tiburón le iba a atacar a usted? ¿Usted hizo algún movimiento que se sintió en el pasado? porque nosotros directamente matamos los peces, y ellos vienen a través de la sangre, tú ves, y entonces nosotros teníamos un alambre para enganchar los peces en el alambre, porque caigábamos siempre ahí, tú ves, cuando uno lo caiga, el alambre ahí, eso bota sangre, los peces, tú ves, entonces ellos quizá vienen a volar de arriba a uno, ok, y a través de los peces, que no iban a entrar del buzo directamente, si no, si no a través del buzo tú ves, usted tiene muchos peces, en ese momento, sí, porque estaban pecando en un tesoro, y, tesoro de mero, y, solamente sabe, usted se ha visto atacado así por tiburones, no, y picúa también, picúa, una vez estaba yo pecando para allá abajo, estaba pecando la ambicia, había más pecesito, alrededor de mío, y venía a hacer picúa, para ver a volar, mi amigo, así, pero uno siempre tiene la experiencia, tú ves, cuando uno ve cosas así, se desaparecen, algún pez viene de una vez, tú ves, cuando uno tiene muchos pezitos heredos, tú ves que los peces desaparecen, algún pez viene, y cuando ve esa picúa así, de una vez, le quita la puntera, hay rifles, también, o si no hay muchos, muchos que no tienen, que la madre tiene una sola lengueta, él le da, le da, y después que tú te sientes herido, tú te vas a dejar, y está ahí de una vez, tú ves, no se defiende mucho la madre, usted ha pasado mucho más tiempo, lo que es en el mar, así, eso no es el tiempo, porque ahora no hace más tiempo, así no, pero nosotros, cuando yo comencé a pescar, era acá en esta vela, que nosotros íbamos allá, y nosotros teníamos que levantar, cuando venían los chubacos, esos son los chubacos, nosotros le llamamos a esos, que vienen de noche, esa nube negra, que es los de agua, eso nosotros le llamamos los chubacos, a levántese, levántese, a rear la vela, unos velones que hacían en esos barcos antes, ahí tú tenés que coger pico, bajar, el otro ladriz arriba, dale abajo, dale arriba, a las dos la madrugada, a las una la madrugada, de noche, a oscuro, a oscuro, a oscuro, y esa agua entre las cotillas, tan, tan, ahí yo quedaba agotado, pero yo no, yo subía para arriba, porque si ese bote se voltea, ahí se jodía uno, tú ves, se jodía uno, sí, ¿te sabía fuego en algún tiempo, lo cual se metió a voltear? Sí, nosotros tenía lo que pasar, ahí me he visto, en ese tiempo, yo fui capitán de barcos, de un barquito, de desengaño aquí, que nos cogió ese tiempo, vea, que si yo no había sido vivo directamente, el barco se llevaba, entre los cabos, entonces ahí me he visto, lo fundí de frente, al coité, la guaya, acá en un banco, ahí, nadie en todo ahí, bueno, también en ese tiempo, tenía un barco, una ancla, una ancla que tenía, y la gué para el fondo, para allá, y dice, yo no siento el ancla, yo solo tenía que sentir el barco, que si yo no veo, esa ancla, el barco se veía dos piques, eso se vuelve a buscar, yo para acá, y a mí me han hablado, que ahí los hombres, hombres lloran, como niños, niños, ¿ustedes andando así, en viaje así fuerte, que, 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 estaba, estaba, estaba el otro poñado, allá en el suelto de la plaza, vea, y de frente de la plaza, había uno, vea, y punto Juanito, que murió, y yo otro que había allí, le hice el minguito, para allá, y iba a orinar, y cuando, ese tiempo, que le daba, a ese, a ese bike, oye, él no podía ni orinar, para afuera, eso venía, y nada más decía, al compañero, coño, estamos llando el caco, porque él no era su vida, libre cubierta, vea, muchacho, y no, esos tiempos malos, tiempos fuertes, fuertes, ¿Usted, cuando? Yo mismo, yo mismo le agregue un grito, para allá, para Colombia, usted tuvo que ir, yo le agregue un barullo, vea, varón, que yo, yo grité, digo, no, este se fue ya, este barco se fue, un barco, ya veida, ¿qué pasó ese día? que iban a salir, con los barcos, para allá, la madre dura, 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 ha salido para afuera, vea, que le dio ese barullo, ese barco, hubo otro que se tuvo, que no bebé, cuando le dio ese barco, ese barco, ese barco, vea, yo no, este se fue, ese barco de fue ya, eso fue, quedó así, minuto, patico, así, vea, así, ¿qué hizo exactamente el barco? no, después, tuve que ese barco, eso barco, tiene su cubierta arriba, tuve, tiene su cubierta arriba, entonces, el agua siempre sale por los hoyos, tuve, que no se le mete para dentro, tuve, ya se quedó parado así, y después cogió su velocidad otra vez, así, y tuve que el capitán cuadrar otro rumbo, para navegar, para ir para afuera, para allá, para afuera, pero nosotros llegamos para afuera, para la maja afuera, para allá, porque hay mucha gente le dicen, maja adentro, cuando maja adentro es para allá, pero, nosotros llegamos maja adentro, cuando tú vienes para acá, para tierra, nosotros llegamos siempre maja afuera, porque nosotros vamos a navegar para afuera, así para allá, sí, la maja es dura, 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 para mucho trabajo en esa maja. Usted en el tiempo que estuvo buceando y eso, muchas personas hablan del mar, que es misterioso, y se escuchan que supuestamente voces, y eso, ¿Usted tuvo alguna experiencia? No, 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 usted va a pecar en la maja, usted ve muchos pezitos, muchos pez, mucha gente, y va figando, va figando, usted oye que voces y cosas, no, sonidos de la ballena, en tiempos ballenas, tú oyes los gritos, y, tú ves ballenas, que siempre en la plata hay muchas ballenas, tú oyes así, pero en el fondo, tú vas picando tus lambices y matando tus pezitos, que no era tú, de decir, ya no, que hay una boca, no, eso es, no se embulla matando los lambices, picando pezitos, tú ves ballenas, pero no, yo no sentí eso, nunca lo oí, oye que voces y ballenas, y tú ves que el fondo de maja, cuando tú te pones el maja, tú te raya bonito ahí, que tú ves muchos pezitos, y muchas cosas, muchos boquetes, y muchas cosas, tú ves ballenas, porque eso es un, detrás a uno, tú ves, entonces detrás a uno, la imagen, a mí me hablaron supuestamente de que, usted hubo un tiempo, eh, que lo encontraron, prácticamente muerto, bollando en el mar, ¿cómo fue ese día? ¿qué fue lo que pasó? después del accidente, después del accidente yo tuve, yo pecado por aquí, al pulmón, tú ves, yo pecado por aquí, también otra vez, después del accidente, sí, entonces cuando yo pasé, estaba pecado por, eh, al pulmón, yo me tiro por aquí, por la vuelta de mi casa, yo vivía para allá, ahí, al haberle pedido lo mismo, ahí me hizo que la maja, cuando se le voltea, le, le, sube a la casita, así, entonces cuando yo me tiré por ahí, que cogí por ahí, después cogí para allá afuera, así, ahí, como que me dio un, me dio como un marejo, así, una buena, yo iba nadando, tú ves, allí un puibito, iba nadando así, toda la suerte que yo, vi a papi, este, desde ayer, y a un hermano de Miguel Buenavides, y a, a tres más, que iban en un, en un bote, así, para acá abajo, entonces yo con el rifle, le hago yo así, pues yo voy nadando, pero yo creo que yo voy nadando, adelantando por allá, pero es como jalando, mi fondo por abajo, que va, y cuando yo le hago así, que me hace señal, le hago señal así, a ellos, cuando van allá, y le digo yo, oye, ya que me da tierra ahí, que yo, creo que no voy a llegar, y no, no llego, entonces me subía en la embarcación, y me sacaban por la pelita de los minos, ahí me metía a mi casa, pero eso es como un novéstico, que me estaba andando, yo no sabía eso, que prácticamente, usted le dio la vida a Dios, y a esas personas, que van a ir, usted no salía de ahí, no, no salía, yo no salía, yo no salía, me había quedado aquí, en el baño, y ahí para adelante, al otro día, cojo y me laigo, por el mismo sitio, entonces me coge para acá abajo, al pasito, al pegadito de la costa, de la costa ahí, y entonces ahí, ahí me rompe ola, me quiso acomodar otra vez, y teque teque, entonces me devolví, más nunca me tiraba más la agua, de esa vaina, yo no, como pescador de la ambí, ¿usted ha encontrado perla? No, desde ese tiempo, casi no se usaba, la perla, eso no, quizás ustedes la encontraban, y no tenían conocimiento, no tenía conocimiento, sí, no tenía conocimiento, no, desde ese tiempo, había muchos de la ambí, porque de los primeros, que pescó la ambí, fui yo aquí, en San Juan, ¿por qué usted llegó a encontrarla, pero no sabía el valor que tenía eso? no, ni la encontraba, porque nosotros no le dábamos, no la buscaban, no la buscaban, no, no, el ambí era para ver, que dueña del barco, que llamaba a Carmen Luisa, cuando vio que traímos, como cinco quintales de ambí, se para vender los particulares, tú ves, después yo no, no, traigan la ambí, se para acá, traigan la ambí, se para acá, nosotros la traían sucio, y con tu uño, con tu uño, porque no tenía experiencia, entonces después ya ahí para adelante, entonces comenzaron los barcos, a hacerle promoción al ambí, tú ves la cosa, entonces comenzaron a, a comprarlo, entonces ahí comenzamos a pescar, pero no había experiencia, de Jorge Luis no compraba perla, aquí no compraba nada, y era el ambí que el otro mataba, muchos ambí, muchos ambí así, grandes, pero no, no le hacían los casos, ni buscar los perlas, después que Jorge Luis, se bajó ahí, su diligencia, no sé cómo fue, con el todo, la gente, la vaina, entonces ahí comenzaron ellos, a buscar el bus, a buscar el perla, pero yo no. ¿En qué año empezó esto, de la perla? No, hace mucho ya. ¿Te recuerdas? No, no se recuerda, no. pero eso yo no hace mucho ya, sí, pero como yo no le di mucha, tuve importancia, la perla de anterior, ni nada, tuve, yo no, nosotros no dejamos todo eso, sí. ¿Actualmente qué se dedica usted? o sea, porque ya usted no puede pescar. Ya ahora mismo, me estoy dedicando, tuve, viene la gente, mi hijo, pecador, a traer una chapaleta, para relajarlas, tuve, que se rompen, ok, del arreglo, y ahí, mi hijo, lleno con zapatos, y bailando, arreglando zapatos, cociendo tenis, cosas, eso es todo. Sí, ahí digo yo. ¿Qué consejo usted le da a los buzos nuevos? Y a una persona que quiera aprender a bucear, o sea, porque ya usted es un hombre con experiencia, y con todo lo que usted ha vivido. No, uno directamente, yo le digo bien caro, porque como yo, oye, cuando yo cogí ese aire, cuando yo cogí ese aire, yo aprendí a dar terapia, yo tuve allá en la capital, ¿tuve? Sí. Yo dije, yo me daba terapia a mí, yo se la estaba dando aquí a otro. ¿Usted ya se la daba a los otros buzos? A los otros, yo, apuesta a caminar directamente como más de 20 pecadores aquí. Más de 20 pecadores, ¿tuve? Pero que yo le digo a los pecadores, vamos a hacer una base, una base de, para poner un colchoncito ahí, porque es que yo he partido cama aquí, yo no puedo ya seguir partido cama, no tengo preparado para yo dar el terapia aquí. Vamos a poner una basecita, que eso no cuesta nada, ¿tuve? Claro, usted aprendió, con lo que usted vivió aprendió. Sí, y aquí me lo trae, hay un muerto mío aquí, ¿eh? Mucho, mira. Y el pecador no, el pecador tú lo aconsejas, que va, el pecador no lo aconseja, no, es para allá y para allá. Tú le das el pecador un consejo, ay, ay, mi hijo, déjate, ese muchacho que está ahí, el que tú fuiste allá, la ganas de un airecito, ¿eh? Sí. Y volvió a bucear, y vea cómo está ahí, ahí. Él vino aquí, pues yo no estaba preparado, que yo le diera aire, yo no estoy preparado allá, porque yo le dije bien caro, vamos a preparar una camita, una cosa aquí. Ahí hay frente, hay otro allí, allá, el fina allá, hay otro también, que se, viene santo allá para el sur, fue el que cogió el aire, allá. Así que deberían de prepararse, porque aquí se vive mayormente de la pesca. Porque es que el pecador tiene dinero, gana dinero, aquí, el anterior que nosotros íbamos a pescar, también eran 8 y 12 pesos, y 13 pesos que le dan uno de préstamo, aquí el pecador le dan 150 mil pesos de préstamo, depende del buzo, ¿qué? Tú, sí. Le dan 80. Depende de la capacidad del buzo. Sí, tú, y entonces yo, aquí podrían tener una bicicleta, de la terapia, podrían tener un caminador, de la terapia. ¿Ya tienen cámara los buzos? No, aquí hay una cámara, pero eso no está instalado, hay Puerto Plata que lo llevan ahí, que está bueno, lo meten. Ok. Tú ves, Puerto Plata y lo meten allá, pero aquí hay una cámara, no está instalado. Bueno, les damos las gracias a usted por dedicarnos este tiempo valioso, para contarnos de su experiencia, darle un buen consejo a los jóvenes también, lo que están empezando en el buceo. Sí, es bien claro que uno, uno quise aconsejarlo, pero ellos no se llevan el consejo, el pecador no se lleva el consejo, es para allá y para allá, para allá y para allá, para allá y para allá, porque es dinero y dinero y dinero y dinero. Ve, todos esos pecadores que yo les he dado a la terapia, están buceando, están buceando, más activos, tienen creatividad, eso, opinión en la cajita y comentar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!